A esta hora comienza el calentamiento del equipo colombiano acá en el Estadio Metropolitano, minutos previos del partido frente a Bolivia. A esta hora comienza el calentamiento del equipo colombiano acá en el Estadio Metropolitano, minutos previos del partido frente a Bolivia. A esta hora comienza el calentamiento del partido frente a Bolivia.